Buen día, en realidad para mí, recién salí a entrenar, ahora voy a casa, tengo que preparar el almuerzo y hoy a la tarde tengo que dar clases de taekwondo, así que en un rato vamos a estar volviendo al local, hoy es viernes, así que nada, vamos a empezar con el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Nadiel! Bueno, ahora vamos a ir a la feria que tengo acá cerca de casa, así que vamos a ver si compramos algo o solo vamos a chusmear. ¡Allá! Allá, así vamos a usar. Miren, acá arranca la feria, es bastante chica pero completita. Tiene verdulería, tiene ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy camino al local Miren, este busito Me lo compré en la feria Les voy a mostrar Mis clases de taekwondo, como siempre Eso, dale, dale, dale Bien sol, dale Eso Dale Sophie Ay, no sé que le decían que me iba a venir Acá está, acá está Como siempre, hoy ya es otro día Sí chicos Uy, me llamé a la noche Otra vez tengo el gusto Porque me encantó Ahora estamos A ver si se los ve Ahí está Día de plaza Ahora les voy a mostrar Trajimos para merendar Colocinas Y mucha Comida grasosa Hola ¿Qué está haciendo? Pepe ¿Qué mi amor? ¿Ahí viene el prum? Ah, mirá, ahí está el prum Vení Mirá 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 Ahí vivo Sin dor Estamos acá cerca De donde pasa el tren Entonces cada vez que Adel escucha Que viene el tren Es obligatorio Llevarlo Hasta ahí Para que vea Nada, nada Eso para él es Literar la gloria Ay, como saluda Bueno, me reporto otra vez Ya son las 5 y 20 de la tarde Y miren de donde viene Gabriel Sigue haciendo lo mismo Desde que llegamos Cada vez que pasa el tren Aquí llevame Hola La vuelta a casa Volviendo a casa Miren como viene Ufa Lo que hicimos Mientras volvíamos Era sacarnos fotos Por el camino Así que les voy a mostrar Unas pares A continuación Ahí miramos Aquí Mirando las fotos Que nos sacamos Así que nada Si no me siguen En Instagram Les voy a dejar Acá Para que me sigan Y puedan ver Las fotos Que nos sacamos De vuelta A casa Con Maisi Y de bien y yo Así que vayan A seguir una dispara Ya A ganska Toma A Como